Hola, ¿qué tal? Una de las preguntas que me han hecho últimamente es cómo hacer para que mis perros dejen de pelearse en el momento de la comida. Como dije en el video de cómo corregir a tu perro, la verdad es que no hay una fórmula que te solucione el problema de inmediato. Debido a que yo, que voy a hablar de esta problemática, la hablo pensando en que lo que la causa y lo que la está manteniendo puedan ser ciertos factores, pero en tu caso individual podrían ser otros, debido a que no conozco cuál es la situación específica. La comida es algo sumamente valioso para los perros. Aquí, por ejemplo, tengo entretenidos a los míos. Luna no alcanza a salir en cámara. La comida es un recurso muy valioso, es algo que a todos nos gusta y los perros por instinto la protegen porque es su supervivencia, porque les gusta mucho y es algo que podemos ver y lo vemos porque uno quiere el plato del otro, el otro no sabe cómo gestionar la situación, entonces se desencadena una pelea fuerte. Entonces lo recomendable es que los enseñes a convivir con la comida sin necesidad de que haya una pelea. Quiero decir que ambos pueden estar tranquilos y conviviendo juntos cuando hay comida presente. Nadie se está peleando, nadie está queriendo quitarla. Claro, porque estoy yo, ¿no? Si estuviera en el piso, quizás uno agandallaría y sabemos que es ella, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Vean, Dobby está muy tranquilo, muy relajado porque su temperamento y la forma en la que le hemos enseñado a comportarse es esa. Entonces, lo importante aquí es que tus perros sepan convivir juntos. Y una vez que sepan ellos convivir juntos, porque algunos me han dicho que solo este problema es en el momento de la comida. Siéntate. No. Que solo es en el momento de la comida. Recuerden lo que dije de los problemas de conducta. Frecuencia. El momento de la comida solo sucede dos veces al día, una vez al día, o bueno, dependiendo de qué tipo de perro tengas, tres veces al día. Entonces, la frecuencia de la conducta problema, que es la pelea entre los perros, solo es una, dos o tres veces al día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está el plato de la comida, que está un perro que no sabe compartir, va a hacer el plato de la comida, y el otro que está ahí cerca, se enoja y lo muerde y hacen todo el teatro de pelearse, ¿no es así? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bloquear. Es importante que los enseñes a que cada quien tiene su plato y no tiene permitido ir al plato del otro, a menos quizás que el otro ya haya terminado. Por lo tanto, podría ser que les pongas los platos juntos, o más o menos juntos, depende de la fuerza de tus perros, y qué tan hábil seas para corregirlos o detenerlos, y tú te encuentres cerca o en medio de los dos. Así, si uno se distrae y quiere ir al plato del otro, lo corriges, le dices que no, y debería volver a su plato. Otra forma sería bloquear que su cabeza vaya hacia el otro lado y encaminarlo a que regrese a su plato. Esto pensando que tus perros no son agresivos ni siquiera contigo en el momento de la comida. Si son agresivos también en el momento de la comida contigo, pues ahí tendríamos un problema todavía peor, porque la proximidad de otro, incluso tú, y claramente el otro perro, pues es lo que hace que la pelea se dé porque está protegiendo su recurso. Entonces, primero, si no es agresivo contigo y te permite estar cerca de la comida, bloquea que uno se vaya al plato del otro. Y de hecho, podrías guardar algo de la comida que les guste, y si lo logra, dáselos al final en el plato de cada quien. Así podrías lograr sistemáticamente, bueno, poco a poco, que la conducta se modifique. Bien, otra opción sería separarlos, pero en eso de separarlos es para que te dé tiempo a ti, si uno se quiere desplazar hacia el plato del otro, de detenerlo, que haya más distancia por medio, y poco a poco ir acercando los platos hasta que queden juntos. Lo mejor sería que, si vives con más personas, todas esas personas te ayuden a corregir esa conducta. Que todos le digan que no a que se quiere ir al plato del otro, que todos te ayuden a bloquear si uno se quiere ir al plato del otro, etc. Y así poco a poco lograrías que esta conducta se modifique, y entiendan que el plato de cada quien se debe respetar. Hay perros sumamente persistentes, tercos, que quizás no te entiendan, pero entonces tú tienes que ser más persistente, más terco, y nuevamente, si el problema persiste o incrementa, llama a un profesional.